A veces olvido que el terror u horror o thriller en el cine comercial actual es mucho mucho más amplio que la estereotípica historia de asesinos seriales o las mil millones de tramas sobre exorcismos. Tal vez no tan popular como antes, de vez en cuando obtenemos una que otra película de animales asesinos, quizá la más básica forma de representar una historia de hombre contra naturaleza, pero el hecho de ser una fórmula básica o simple no necesariamente significa que sea mala, como en el caso de Bestia, una película que no pretende ser más de lo que es, y aunque esto al final no le dará longevidad a largo plazo, no deja de ser entretenida. En Bestia veremos a una familia tratando de sobrevivir al ataque de un feroz león. Nate es un médico que viaja a África junto con sus hijas Meredith y Nora en un intento por reparar la relación familiar. Lo que sería una divertida expedición de safari se convertirá en una pesadilla cuando un león ataca a la familia, atrapándolos en medio de la nada y poniendo sus vidas en un inescapable peligro. Sé que es muy pedante de mi parte quejarme de pequeñeces, pero ¿qué puedo decir? Es mi naturaleza. Uno de los puntos que me desagradó desde el principio es el diálogo entre personajes, no es que sea malo necesariamente, hace un buen trabajo en establecer a los personajes y su relación unos con otros. A lo que me refiero es que el guión no parece tener mucha confianza en sí mismo o en el espectador, y explica varias veces de manera torpe y repetitiva algunas situaciones, volviendo estos diálogos redundantes. Una de las reglas de oro en el cine es muestra, no digas, lo cual para ser justos es más difícil de lo que parece. El problema aquí es que el filme muestra y luego dice una o dos veces lo mismo, y puede que no sea su intención, pero hace que la cinta se sienta algo condescendiente con el público. Pero dejémonos de pequeñeces, ¿qué tal la acción y el suspenso? Después de todo, eso es el plato fuerte en una película sobre un león asesino, y por ese lado creo que la producción hace un buen trabajo. Aún con lo limitado de sus escenarios y un pequeño reparto, la cinta logra darnos escenas emocionantes, y aunque de vez en cuando estas se vuelven un poco, llamémosle, extravagantes, nunca se convierten en algo demasiado descabellado como para romper con la ilusión de realismo que se intenta plasmar, por lo menos la mayor parte del tiempo. Los efectos visuales hacen su trabajo, tal vez no de manera sobresaliente, pero tampoco es que necesiten serlo. La producción se sirve de varios trucos para retocar los elementos de animación por computadora, es decir, el antagonista felino, usando tomas fuera de foco, o escondiendo al león entre sombras, o en escenas completamente de noche, que ayudan a esconder las imperfecciones de la animación, la cual no sabría si llamar realista o no, pero sirve para vendernos la ilusión de ver a los personajes siendo atacados por una bestia feroz, hasta cierto grado. Esto es más una cuestión del casting, más que de ejecución, ya que con lo pequeño del reparto, es fácil saber qué personajes son importantes y quiénes son carne de cañón. Esto es lo que sí rompe la ilusión del filme, ya que sabemos que sin Idris Elba simplemente no tendríamos película, por lo que el guión le otorga cierta, digamos, inmunidad, por lo que a veces resulta que es invulnerable a los ataques de un león, no por mérito del personaje, sino porque el propio guión así lo demanda. Como dije al principio, simple no es necesariamente sinónimo de malo, y bestia es una producción tan simple como puedan imaginar. Pero eso es parte de su encanto, aún con una premisa tan sencilla, la cinta logra darnos varios momentos emocionantes, y a pesar de que por un momento parece amenazar con extenderse más de lo necesario, la historia logra alcanzar un desenlace satisfactorio en un buen momento. Fuera de algunos diálogos y algunas secuencias de sueño que en realidad no aportan nada al resto de la trama, no hay nada en esta película que pueda llamar realmente malo, aunque eso sí, la otra cara de esta moneda es que tampoco cuenta con algo que verdaderamente la haga destacable. Tal vez bestia no se convierte en un clásico, tal vez muchos se olviden de ella en un futuro próximo, pero no deja de ser una buena forma de pasar el rato, lo cual es precisamente su objetivo, sin ningún tipo de pretensión, y en eso, la película cumple. Bestia 2 de 5 Meh ¿Mejor qué? El rey león 2019 Lo siento, no se me ocurre otra película sobre un león, aunque lo que sea de cada quien, ese remake trató de asesinar el legado de su versión animada, si me preguntan. No tan buena como Revenant el renacido Tiburón Que no importa el pasar de los años, para mí sigue siendo la vara con la que toda película de animales asesinos es medida. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video